Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más Y el día de hoy les traigo este maquillaje Que me lo han pedido demasiado Yo lo utilicé en un video de la serie de labiales de Anastasia Y muchos de ustedes me dijeron que Querían ver el maquillaje, que como me lo hice Porque como pueden ver Es simplemente un delineado Pero el delineado está ahumado Y si ustedes quieren saber como recrear este maquillaje Ya saben, los invito a que se queden ahí y sigan viendo Lo que vamos a estar haciendo es aplicar esta sombra en color café mediano de la marca NYX Cosmetics La vamos a estar aplicando en la cuenca del ojo para que nos de un poquito de color Como vamos a usar un delineado muy muy dramático No queremos tanto color Pero si queremos un poquito de profundidad De ahí nos vamos a mover a aplicar un color vainilla mate Este lo vamos a aplicar en el párpado móvil y en el arco de la ceja Para que nos de un poquito de luz Ya hecho eso, nos vamos a mover al delineado Voy a estar usando el gel de Anastasia Beverly Hills Me encanta, es muy suavecito y muy fácil de trabajar Y este paso la verdad es muy difícil de explicarlo Así que les voy a dejar que miren como lo hago Ahora vamos a tomar un poquito de sombra negra Para sellar y a la vez empezar a difuminar el delineado Estoy usando una brochita que se llama lápiz Es una brocha pencil brush que se le dice en inglés Pero es una brocha de lápiz me parece Y eso es lo que vamos a hacer Vamos a empezar a difuminar como pueden ver a toquecitos Aquí lo pueden hacer a su gusto Si lo quieren hacer un poquito más ahumado Si lo quieren hacer más sencillo Así es como yo lo hice Después nos vamos a mover a la parte de abajo Vamos a aplicar el gel delineador en la línea de agua Y abajito de las pestañas Y vamos a conectar las líneas Esto, si ustedes no lo hacen La verdad no les va a dar el efecto de ojo de gato Porque esto es lo que hace que tu ojo se alargue un poquito más Así que tómense su paso también Porque no es fácil hacer este piquito Pero con calma y paciencia chicas Lo van a lograr De ahí vamos a sellar el gel delineador Y de ahí vamos a empezar a difuminar Esto es lo que va a hacer que nos dé el efecto ahumado Así que también tómense su tiempo Aquí simplemente lo estoy como Tratando que se aplique bien Y de ahí con esta brochita un poquito más suelta Es cuando yo voy a empezar a difuminar un poquito más Y como pueden ver es demasiado dramático Y no se mira tan padre así nomás Pero cuando uno aplica las pestañas Es cuando realmente cambia este look Como pueden ver aquí Yo me apliqué mis pestañas Que vienen siendo las Coco Lashes En el nombre Goddess Estas son mis pestañas favoritas La verdad se las recomiendo al 100% Y son económicas No son muy caras De ahí vamos a empezar a broncear el rostro Y si chicas no vamos a contornear Estamos bronceando Porque simplemente quiero agregar un poquito de color al rostro Estoy usando este bronceador de la marca Too Faced Me parece que el nombre es Chocolate Es uno muy muy bajito La verdad me da como apenas color No es muy dramático De ahí vamos a usar este rubor de la marca Tabom Es el Hot Mama Y la verdad me encanta Está súper bajito Súper natural Y tiene como unos destellos así plateaditos Y la verdad se miran súper padres Ya una vez aplicados estos productos Vamos a aplicar el iluminador Que viene siendo la marca MAC Es de la línea de minerales Es el Soft and Gentle Ya saben que este es mi iluminador favorito En polvo Y lo vamos a aplicar en las áreas donde normalmente queremos Que nos dé ese brillo Ahora vamos a empezar a delinear nuestros labios Estoy usando este lápiz labial de la marca Jordana Aquí abajito también les voy a dejar el nombre de este Y de todos los demás productos Así que también vayan y chequen la cajita de información Por si tienen alguna duda de algún producto Ya una vez que hayamos delineado los labios Vamos a aplicar un labial líquido De la marca Anastasia Beverly Hills Aquí al ladito les dejo el nombre Me parece que es Craft Es uno de los nuevos colores que han sacado Y la verdad me encanta, me encanta, me encanta Y voy a aplicar un labial rojo Pero básicamente ustedes pueden aplicar cualquier color Que ustedes descien Y esto viene siendo todo por este tutorial Y bueno mis amores Por eso viene siendo todo por este video Espero les haya gustado Y otra cuenta también que les quería mencionar Es que también no olviden de pasar a mi canal de vlogs Me pueden encontrar como Blancas Beauty TV O aquí abajito también les voy a dejar el link directo Ya estaré haciendo vlogs diariamente Les voy a subir como poquito de lo que hago al día a día Así que suscríbanse a ese canal también Y cualquier otra pregunta que tengan Ya saben déjenmela aquí abajito en los comentarios Yo con muchísimo gusto los voy a estar respondiendo Y sin más que decir Espero que tengan un lindo día o noche Donde quiera que se encuentren Les mando un fuerte abrazo y un besote Los quiero mucho y los veo en mi próximo video Chao Chau 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 Chau